Bueno, señores, estamos haciendo unos ajustes técnicos en la casa de don Guillermo Moreno. En el canal no hay ningún tipo de problema, es un ajuste técnico y se le está dando instrucciones al doctor Guillermo Moreno desde su casa para el asunto del sonido. Eso es importante. Queremos aprovechar este tiempo, creo que tenemos a Félix Porte, a propósito de muchas interrogantes laborales. En el caso mío, por ejemplo, la señora que nos limpa y nos cocina aquí, tiene un mes que no viene y uno le está pagando igual. Mi oficina no está trabajando y se le está pagando igual. Eso soy yo que soy una pequeñísima empresa. Creo que hay empresas como Ferretería Americana y otras que han suspendido a sus trabajadores, suspendido, y vi como un reclamo, un video de unos reclamos esta mañana. Tenemos a Félix Porte, que es experto en este tipo de cosas y bueno, yo mismo diría, yo puedo aguantar dos meses, un mes, dos meses, pero ya el asunto se sale de control con un tiempo. Pero, ¿cuál es la situación en este momento? Si tenemos a Félix Porte, es Rukin. Estamos haciendo la conexión con el doctor Félix Porte. Doctor, le estamos llamando también a usted. Ahí estamos llamando al doctor Félix Porte. No nos ha contestado todavía. Pero Iván, hay muchas dudas sobre esto porque también hay un asunto de la partida que está pagando el gobierno o que va a pagar el gobierno a los trabajadores que han sido sesanteados. Hay una partida, hay un programa nuevo sobre eso. El abogado nos estuvo hablando acerca de eso también hacía algunos minutos y queremos hablar con los que saben. Él es abogado y sobre todo tiene conocimiento. Pero mira, lo del AFP sería importante, un dinero de la gente que unos diputados sometieron que por lo menos el 20% se le diera porque es un dinero de la gente acumulado, del sudor, del esfuerzo. Y este es el momento. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se mueran? Va a dárselo. Doctor, doctor Poste, ¿se encuentra usted por ahí? ¿Nos escucha? Estoy por aquí. Estoy por aquí. Aquí estamos. ¿Cómo está usted? ¿Está en la casa? Excelente, sí. Déjame emprender esto. Ahí está. El doctor. Es que lo cogimos de imprevisto. Gracias, doctor, por su disponibilidad y por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias. Doctor, brevemente, díganos cuál es esta situación real que hay con el asunto laboral. Explíquenos, por favor, lo más breve que pueda. No se ponga la mano en la nariz ni en la boca, doctor. Los dueños de empresas están suspendiendo a sus empleados. Están suspendiendo el contrato laboral de sus empleados por 60 y hasta 90 días. ¿Qué significa esto? Que el empleador no va a pagar y obviamente el empleado no va a laborar. Pero está la situación de que muchos, muchos de esos empleados no están inscritos en la TCS y no pueden entrar al plan fase del gobierno. Y entonces no hay ningún tipo de subsidio para esta persona que van a durar sin laborar 60 y 90 días. Es una situación gravísima. El Código del Trabajo establece que el empleador tiene esta facultad en casos fortuitos de fuerza mayor como es esta situación de esta pandemia. Interesante punto, ¿no? O traten de compensar a sus empleados dándole su sueldo, una proporción de su sueldo porque tienen necesidades como la alimentación, medicina y entiendo yo que no todo es el dinero. Yo le hago un llamado a todos los empleadores, dueños de negocios que hagan como nosotros estamos haciendo. Estamos dándole el sueldo completo a nuestros empleados, aunque no estemos laburando, porque sabemos que nosotros tenemos condiciones que podemos acceder a líneas de crédito, a créditos, tarjetas de crédito, que tal vez el empleado común y corriente no tiene esa facilidad, mi hermano Ruskin. Así es. Pero, doctor, hay gente... Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Hay gente que fueron suspendida casi a mediados de marzo, entonces ni siquiera se le quiere reconocer la quincena o pagarle el mes completo, que sería lo justo, a gente que trabaja para usted, señor empresario. Porque hay muchos empresarios sensibles, muchos, pero hay muchos insensibles. Y yo quiero como que estemos alerta también. Gente que no tiene para comer, o sea, desampararlo. ¿Cómo yo voy a desamparar gente, aunque no esté trabajando? Mira, mis músicos tienen un mes que no trabajan, ¿y cómo yo lo voy a desamparar? Los que trabajan en el programa, los comediantes, no están, pero ¿cómo lo voy a desamparar? Entonces, ¿por qué empresa más grande? Desde nosotros desamparados, Iván, debemos ser solidarios con ellos. Apoyarlo extra. Que, por ejemplo, hay un caso particular de uno de los empleados míos, él va a estar dentro del plan FACI, pero ¿qué pasa? Su esposa, sus hijos y demás personas que viven con él no van a estar amparados a nada. Entonces, el yo ayudarlo a él, estoy ayudando a su esposa, a sus hijos y a sus familias, a sus padres que necesitan medicina. Un asunto humanitario. Tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar al corazón de nuestra empresa, porque una cosa quiero decirte, Iván, nuestras empresas, sin ellos no funcionan. Ellos, los empleados, son el corazón y el motor de nuestras empresas y nosotros tenemos que protegerlos. Sin ellos, sin ellos, Iván, no tendremos empresa mañana cuando termine la cuarentena. Porque, por ejemplo, los técnicos tuyos que te conocen, las personas que trabajan contigo, ¿qué tiempo duraría una persona nueva para tú entrenarla? Eso no tiene precio. Exacto. Pero ese es el recurso humano, el que motoriza todo. Eso es así, Iván. Yo también quiero hacer un llamado que, no sé si tú tienes conocimiento, Iván, pero fue propuesto en la comisión bicameral que se modifique la AFP. Nosotros necesitamos que nuestros congresistas pongan a disposición por lo menos un 20% de esos fondos de la AFP y necesitamos también... Nos unimos a eso, 20% de los fondos de la AFP. Oye, Iván, una situación. Necesitamos que todas las universidades y colegios le den algún tipo de gracia o exoneración a los estudiantes que no pueden pagar. ¿Cómo van a pagar si sus contratos están suspendidos, señores? Los colegios y universidades también tienen que flexibilizar los pagos y las inscripciones de estos jóvenes que trabajan, cuyos contratos fueron suspendidos o que fueron desahuciados por sus empleados. Tenemos que ayudar a estas personas y a aquellos empleados, perdón, a aquellos trabajadores independientes como Sabulones de Belleza, Barbería, son personas que todavía... Los peluqueros, las peluqueras, sí. Debe llegar ahí. Bien, gracias al doctor Félix Porte, los de la AFP, vamos a hacer una campaña con eso hasta que no lo consigamos. Hay que darle el 20% de su dinero. Esto es un momento de crisis, de humanitario. Sí, Iván, que nos llega una... Y ese 20% de la AFP van a tener que darlo. Van a tener que darlo. Adelante, Ruskin. Nos llega una pregunta por las redes y es importante porque veo que hay mucha gente preguntando... No está Guillermo Moreno todavía. Nos llega una pregunta por las redes y veo que es interesante porque hay mucha gente que tiene la misma interrogante. Doctor, si la persona no está inscrita en la TCS, si su empleador nunca lo inscribió en la TCS, ¿no se puede añadir al programa del gobierno, FASE? Mira, esa es parte de los requisitos que establece el gobierno, el presidente Danilo Medina y los reglamentos que creó el Ministerio de Hacienda, que si la persona no está inscrita no puede acogerse. Yo quiero resaltar esto antes de nosotros terminar, Iván y Ruskin. Miren, hay una situación grave que se está dando en las cárceles dominicanas. Esta pandemia, si logra entrar en llena a las cárceles, va a tener un problema. El Procurador General de la República dio una instrucción mediante un comunicado de fecha 30 de marzo y eso no se ha dado cumplimiento. ¿Qué dice esa instrucción? La persona que tiene una enfermedad de alto riesgo relacionada a la situación del COVID o aquellas personas que tienen una enfermedad terminal, que esta persona debe ser cambiada de prisión preventiva o prisión a prisión domiciliaria. Las personas que tienen enfermedades crómicas, terminales y tienen enfermedades importantísimas que si le agarra el COVID, el coronavirus, van a morir. Mira, hay una persona específica que yo conozco que le falta un pulmón y está afectado y tiene los síntomas del COVID, está en la victoria y nadie hace nada. Nosotros tenemos que velar por las vidas primero. Doctor, nosotros le agradecemos mucho. Gracias, doctor Porte, por su aporte. Nosotros le agradecemos mucho. Nosotros hicimos ese llamado y qué bueno que usted lo haya recalcado. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo y por estar ahí. Ya tenemos a Guillermo Moreno.